¡Buenos días! Además de elegir al presidente y al vicepresidente del estado, ¿sabe usted que elegirá en total a 352 autoridades para el país? A BT no descarta declarar pausa ecológica por incendios forestales. ¿Y cómo le irá a Mauricio Soria debutando en The Strongest? Y el menú será una fusión ítalo-boliviana. Una pasta vegetariana. Y mañana vamos a preparar unas deliciosas hamburguesas caseras con papas a la provincial. ¡La revista más vista del país! ¡No te pierdas al día! ¡No te pierdas al día!